La vida es lo que has dado, mucho que te ha pasado Si te creas, como te está, te quieras mirar No te dejes caminar, no caminarás No te dejes caminar, no caminarás Son tus partes que le dan a ti, te quiero Con el piso de los viejas que le dan a ti ¡Vamos! ¡A lo que tiene la gana! ¡A lo que tiene la gana!